La gobernación del Cesar mandó a pago más de 5.431 millones para saldar deudas históricas con 30 instituciones prestadoras de servicios de salud en cumplimiento a los acuerdos de la ley de punto final que busca sanear obligaciones acumuladas con estas entidades, evitando embargos millonarios al departamento. De acuerdo con el secretario de Salud del Cesar, Hernán Eduardo Vaquero Rodríguez, esta gestión está enmarcada en el compromiso hecho por el gobierno que lidera Luis Alberto Monsalvo con el Ministerio de Salud y Protección Social en el sentido de auditar, depurar y conciliar carteras vencidas de vigencias anteriores para establecer un pago por 25.000 millones de pesos en la primera fase, solventando uno de los problemas estructurales del sector salud, que es la crisis financiera de los actores, mejorando el flujo de recursos en el sistema, lo que se traduce en que la población tenga cada vez mayor acceso y calidad en los servicios.